Ah, de regreso con todos ustedes, las chivas rayadas del Guadalajara, Jesús, por una cuadra Jesús Bernal, si eres tan amable, por favor. Jesús, no lo viste el otro día. No, que es cierto que te confundieron con el, o sea, es tanta la ignorancia del aficionado del Guadalajara que te confundieron con el Chicharito Hernández y te pidieron la autora, ¿no? No, no fue con Chicharito. Fue con Jason Stark, el actor. Son fake news, Álvaro. Esa nota es falsa totalmente. La gente se acercó, tal, tal, tal. Aparte el autógrafo, autógrafo y me decían y salúdame, Álvaro. Autógrafo y salúdame, Álvaro. Autógrafo y salúdame, Álvaro. De la industria. Saludos. Ah, entonces fue un fake news de que te confundieron con el Chicharito Hernández. Pero por supuesto, sí, eso fue un fake news ahí, yo creo nada más para, no sé. Oye, Jesús. Traemos el mismo look, eso sí, pero fake. Oye, Jesús, yo siempre menciono al gran historiador mexicano Miguel León Portilla, sobre todo en la visión de los vencidos, a Octavio Paz con el laberinto de la soledad, porque describió prácticamente al aficionado de las chivas, ese que espera Quetzalcóatl. ¿Hoy tuvieron miedo del eclipse? ¿Sí? ¿Se fueron a esconder del eclipse? Pues mira, hay dos factores, Álvaro. Hoy comienzan las clases, evidentemente. Hoy comienzan las clases, por un lado. Y por otro, pues sí, también estuvo el tema del eclipse. Aquí en Guadalajara alcanzó más del 90%. Hubo muchos mensajes de no volten a ver, tal, 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 resguárdense y toda esta parte. Y sí, pues hoy está vacío. Esa es la realidad. Prácticamente no vino gente el día de hoy, a diferencia de lo que habíamos visto en las últimas dos semanas. A ver, es que la gente que le va a chivas y estudia. No creo, y hay hechos que lo comprueban. A ver, Jesús, ¿y el equipo sí fue entrenado o también le tuvo miedo al eclipse? No, 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 el equipo trabajó. Descansaron el día de ayer después de haberle ganado al Puebla tres por dos. Hoy comenzaron a trabajar y ya enfocados en lo que va a ser Pachuca el próximo sábado. Chivas tiene ante sí la posibilidad de seguir peleando por entrar directo a la liguilla. Entonces, a trabajar desde el día de hoy. ¿Cuándo juegan conca Champions? Ah, ya quedaron eliminados de la conca Champions, ¿verdad? Ya, ya, ya. Yo pensé que jugaban. Oye, Jesús, ¿dónde quedó el tema de las últimas horas de Fernando Hierro? ¿Ya se les baja? ¿Ya está definitivamente enterrado ese asunto o todavía por ahí se mueve? Sí, pensé lo de Paunovic, ¿eh? Pues, lo que pasa es que, o sea, como les había mencionado la semana pasada, aquí en Chivas nadie les dijo nada, Fernando Hierro no les notificó nada, él regresó de su viaje, vio a los partidos de las inferiores de Chivas el fin de semana, estuvo en el estadio acro, todo normal, o sea, en realidad, todo normal. En Chivas no cambió nada, más allá de la información que surgía desde Arabia, porque no había una notificación de que Fernando Hierro estuviera negociando con Edana Nacer. ¿Están trabajando con un camión blindado detrás de ti para la defensa de Chivas, que Pueblo les marcó dos goles? O sea, siempre hay un autobús ahí cerca de ustedes, o es de Redilas, o el Chivabus, o hasta un camión blindado, Jesús. Bueno, un autobús no es. Bueno, Álvaro, es que este equipo es tan, genera tanto dinero que hay que traer un camión de valores para recoger la lana que se genera aquí en el equipo de Chivas, y siempre hay proveedores ingresando también. En vez de generar tanto dinero, generar más fútbol, mano. Oye, Jesús, ¿qué pasa con los delanteros de Chivas? ¿No le están ganando a Thiago Volpi, eh? ¿No le están ganando a Thiago Volpi la competencia por ver quién mete más goles? Fíjate, hay una estadística, Álvaro, este, son cinco delanteros los que tiene registrados Chivas, cinco nueves. Marín, Armando González, Ronaldo Cisneros, JJ Macías y Javier Hernández. Entre los cinco han hecho tres goles, uno de Chicharito y dos de Marín. Incluso les cuesta trabajo pelear para ser los máximos goleadores del equipo. El Pocho Guzmán tiene seis, y es el que está peleando ahí el liderato de goleo. O sea, el Pocho solo dobla la cantidad de goles que han metido todos los nueves de Chivas. ¿Y ya está descartado como opinó hoy Rafael Ramos de los ojos de Gago o qué? El Pocho. ¿Quién? El Pocho. Es que bajó de juego, Álvaro, este... Pero nosotros no suben. El partido pasado contra el de Monterrey justamente le costó... ¿Cómo? Los otros no suben. Pues ha preferido jugar con Gutiérrez Galavís, ha preferido jugar con el Piojo Alvarado, que lo ha puesto a participar por dentro, y sacrificó a Víctor Guzmán. Digo, al final ganó los dos partidos, Monterrey y Puebla. Oye, yo a la vez te torneo a Pavel Pérez, dije, bueno, no anda tan mal Pavel Pérez. ¿Pavel Pérez ya no es consentido de Gago? Se lesionó, Álvaro. Estuvo fuera durante seis semanas, apenas regresó. De hecho, desde la fecha FIFA fue al viaje contra el Atlas, no lo metieron en ese partido, y ahora ya regresó para jugar algunos minutos después de la lesión que tuvo este futbolista. Entonces, habrá que ver ahora, va a pelear palmo a palmo con Kate Cowell por ese puesto como extremo por izquierda. Bien, perfecto, mi querido Jesús Bernal, te mandamos un saludo y un... ¡Ah, por cierto! Estabas viendo hoy una fotografía de Chicharito viendo tequila, o preguntabas si era Chicharito bebiendo, ¿no? Yo no lo veo parecido a Javier. ¿Pero qué? ¿Está surgiendo en redes sociales eso? Sí, sí, eso. ¿Nos puedes confirmar si era Javier Hernández el que estaba en una borrachera? ¿O no? No, no, se ve en una borrachera, se ve tomando. Como dijo Mauricio que estaba chupando. No, se ve empinándose en una botella. No, no, se estaba empinando en una botella. ¿Qué es eso? Estás exagerando. ¿O qué es la foto? Ahí les va. Sí les va algo que les puedo confirmar. Sí les va algo que les puedo confirmar. El sábado, jugadores de Chivas fueron a un antro después de ganarle al Puebla. ¿Qué haya pasado y qué hicieron? No sé, pero sé que estuvieron en un antro. Obvio, tenían libre. Tampoco tienen nada de mal. ¿Ahí en Andares? Ahí en Andares, en uno nuevo que abrieron. Así es. En uno nuevo que abrieron. No, 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 no. Después del partido. Es mal que tú fuiste, no el que tú fuiste. A otro. Al último lugar. Se van de antro. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Se fueron a chupar por ganarle al Puebla. Al último lugar. Tú no le ganas a nadie, también te vas a chupar. Pero Álvaro, el futbolista. No, yo bebo. Pero el futbolista es humano. El profe, el profe no lo ve mal. Al contrario, se hubiera ido con ellos o no. Se hubiera ido con ellos. Los manos que no invitan. Eso es lo malo. Eso es lo que da coraje. Entonces la foto esa sí seguramente es el chicharito. Qué bueno que se divierta. En el noveno lugar. Después del partido. Claro, bravo, bravo. Pensé que eran primero como América y Toluca. Pensé que eran primero. Aquí, o sea, hay una. Gracias, Jesús. Un abrazo. Una parte razonable, que es la que está mencionando Mauricio. Y también hay otra parte que también es razonable, lo que tú estás comentando. Uy, son líderes. Las dos partes. Un ser humano. Yo creo que el jugador es un ser humano y tiene el derecho. Después de cumplir con su trabajo, tener una vida normal. Por ganar el último lugar por un gol de diferencia. Exacto. Ahí es donde el jugador debe de tener un poco más de cuidado y no exponerse a una situación por lo que tú mencionas. Y tienes razón. Claro. Tienes razón. Usual. Y ahí el jugador debe de ser un poco más, ahora sí, profesional, de decir, oye, pues mi equipo no anda así de la maravilla y esto. ¿Sabes qué? Mejor voy a esperar tantito y voy a dejar para después. Pero a ver, pero Tuca, yo lo veo también de esta manera. Pero el jugador ya fue contigo que tiene el derecho. Yo lo veo de esta manera, Tuca. En Chivas les das tantito la mano y se agarra el peor. Yo lo veo más de esta manera. Yo creo que, como dice Mau, y yo lo comparto y también Pietra, ganaron, hicieron su trabajo, aunque haya sido por uno, se van a divertir. Pero es no caer en el exceso de esa diversión. Exactamente, ese es el tema. Y yo creo que va por ahí. Más que pensar, bueno, ganamos por uno o no estamos quizás en el lugar que quisiéramos, yo creo que es, podemos divertirnos sin llegar a lo exagerado. Imagínate, Dionisio, que los jugadores de Chivas lleguen adelante y digan, a mí el vino no me hace nada. Bueno, el vino y el anís como son traicioneros y hacen. Son traicioneros, porque yo conozco casos que dicen, a mí el vino no me hace nada. No, 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 pero no, mientras ellos se diviertan sin llegar a alcoholizarse, lo pueden hacer. También es distinto. Malo sería si fuera el viernes. Están en el noveno lugar, ¿qué van a festejar? El jugador que es casado, el que es soltero, o sea, es distinta forma de salir después de un partido a divertirse. Si es mi ciudad, si es la ciudad. Con esos permisitos de ser humano, empezó Alexis Vega, Altuna, Edgardo Marín, Peter Villalpando. Pero si lo hacen en los equipos que están ahora, nadie se entera. No pasa nada. Es el problema de estar en el Guadalajara. Ahora, hablando de pronósticos, ya te falló todo lo que dijiste el Guadalajara, pues ya lleva seis puntos. ¿Te habías pronosticado cuántos? Si el primer gol es fuera de lugar, pues se le dieron gol de fuera de lugar. Le fallaron los pronósticos. Pero los pronósticos con Guadalajara le han fallado los últimos cuatro torneos. No, mentira, mentira, mentira. A ver, yo creo que debe haber un límite. Si sale el jugador después del partido, hasta cierto horario, y se comporta como se tiene que comportar. ¿Y la historia qué dice de Chivas? Para mí, adelante. ¿Y la historia qué dice de Chivas? Que no se comporta. Pero parece que se refleja los antecedentes inmediatos. Eso dice. De los últimos cinco años. Bueno, pero no sabes ahora los jugadores que fueron. Parece que no pasó. Omar Bravo y el velado de Lidia no pidieron perdón un día en cancha. No es tan inmediato, ¿eh? Por eso, pero el partido del sábado, después del partido del sábado, hasta el momento, no se ha visto nada que estuviera fuera de lo normal. Por ahora. Sí, y ahora que lo dijo Jesús Bernal, ya lo sé. Ya te entró la duda. Viene un partido trascendental contra Pachuca. Que Pachuca los va a golear. Sí, ¿estás seguro? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás seguro? ¿Pero por qué los va a golear? Porque es mejor equipo, ¿no? ¿No es mejor equipo Pachuca? No es mejor equipo. Está jugando mejor. Sí, sí juega mejor. Sí juega mejor. Eso a decir que los va a golear. ¿Asegurar? ¿Destrozaron a Tigres? ¿No acaban de destrozar a Tigres? Es lo mismo. ¿No acaban de destrozar a Tigres? ¿Pachuca? Sí, porque destrozaron a Tigres, que viene de un compromiso a mitad de semana, entonces ya en automático va a destrozar a Guadalajara. ¿Le ganaron a la América? No. ¿No acaban de destrozar a Tigres? 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 Gracias por ver el video.